Realineamiento de fuerzas porque todos están a favor, menos el evismo. El evismo también estaba de acuerdo, pero se volteó. Nos ganaron, reconozco. Respeto. Quien ha despertado del letargo súbitamente, después de los acuerdos políticos e institucionales, es don David Choquehuanca. Por supuesto que no, y no puede ser un saludo a la bandera. Y aunque no hay credibilidad, él debería cuidar su credibilidad, lo poco que le queda. Ahora habrán arcistas y evistas, y tal vez uno que otro propuesto por la oposición. Bueno, en todo caso, esa es la ley y es mejor que los actuales prorrogados. Esto es Cabildeo Digital. Bueno, ¿qué pasó con la ley para eliminar las primarias? El Tribunal Electoral, entiendo, ya remitió este proyecto de ley, que lo tenía ya redactadito, al legislativo. ¿El legislativo lo recibió? Sí, Amalia, esto ocurrió en la pasada jornada. Se ha enviado el proyecto de ley, que tiene un solo artículo, que determina la modificación del artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y, a propósito de eso, dispone la suspensión por las elecciones del 2025, de las elecciones primarias. Hay una pieza que acompaña siempre a los proyectos de ley, que se llama exposición de motivos. Es cuando el proponente de una ley le explica a la Asamblea por qué quiere que se aplique o se apruebe un determinado proyecto de ley. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y prácticamente ante esta situación y en cumplimiento a los compromisos adquiridos, es que el Tribunal Supremo Electoral ya ha presentado este proyecto de ley. Me encuentro con el vocal Gustavo Vélez. Vocalo, bienvenido a Tarija. Importante que ya se estén cumpliendo los compromisos. Bien, muy buenas tardes. Informarles a la ciudadanía que el Acuerdo por la Democracia, llevado adelante el día miércoles, tenía 12 puntos. Uno de esos puntos encomendados en este acuerdo fue que el órgano electoral elabore un proyecto de ley de suspensión de las elecciones primarias. Informarles que el órgano electoral en menos de 24 horas ha cumplido ese punto del acuerdo y ha remitido el proyecto de ley a la instancia legislativa. Esperemos, nosotros estamos en realidad a la espera de que esta instancia pueda aprobar el mismo y nosotros continuar con el proceso del ciclo electoral. Recordarle a la población boliviana que también otro punto del acuerdo es darle prioridad a las elecciones judiciales para que las mismas se realicen hasta diciembre de la presente gestión. ¿Cómo califican algunas actitudes que valen en el tema de amenazas y más contra esa presa de ley? Cualquier elemento que sea en realidad de agresión y que no esté relacionado al tema de la democracia, lo vamos a rechazar contundentemente. Nosotros hemos optado por el diálogo, hemos optado por la tolerancia, hemos optado por buscar y darle en realidad a la población boliviana una salida, que es en realidad determinar que la elección general se va a realizar el 2025 en agosto, elecciones judiciales en diciembre de este año y vamos a aplicar los elementos técnicos. Tres elementos técnicos, padrón electoral confiable, la utilización del sistema TREP y los escaños y circunscripciones en aplicación del censo. Entonces, esta exposición de motivos da cuenta de dos argumentos que esgrime el Tribunal Supremo Electoral. Por un lado, dice que hay que tener austeridad. No mencioné el monto, pero se sabe que son más o menos 35 millones de bolivianos que costarían las primarias. Entonces, dice que por política de austeridad es mejor no realizar. Y segundo, porque dice que podría crear una confusión en el electorado con las elecciones judiciales si es que este año se hicieran judiciales y primarias casi de manera simultánea, una detrás de la otra. Entonces, con estos argumentos se fue hasta la Asamblea Legislativa y ya está allá. Y queda poco tiempo porque todos calculan que esto debe estar hasta fines de junio incluso promulgado, no solamente aprobado y sancionado, sino promulgado. Los parlamentarios vuelven de su vacación invernal el 23 de junio. Entonces, tienen pocos días como para que entre, me imagino, por diputados, se apruebe, suba al Senado, se sancione y finalmente vaya a la promulgación del presidente. En toda esa ruta, veremos cómo se comportan las fuerzas políticas con representación parlamentaria, sobre todo en el Senado, donde ahí está, digamos, presidiendo Andrónico Rodríguez de Levismo. Sí, va a ser una nueva pulseta interesante, ¿no? Con un nuevo realineamiento de fuerzas porque todos están a favor menos de Levismo. Levismo también estaba de acuerdo, pero se volteó. Ciudadanas, primarias abiertas. Y los demócratas, en base a Santa Cruz, también primarias. Nos ganaron, reconozco. Respeto. Si quieren plazos, ningún problema que haya plazo para remover directivas. Pero si hay ese plazo para remover directivas, pues entonces haya primarias. Ahí vamos a definir que va a ser nuestro candidato del MAS y PSP. O finalmente tienen la obligación de reconocer el Congreso de la OQN. Repito nuevamente, el Congreso de la OQN ha reconocido por las instancias del Tribunal Supremo Electoral la parte legal. Bueno, soy sincero. En ese momento, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, saludo su amplitud de viabilizar, dijo mañana invita a nuestro delegado ante el Tribunal Supremo Electoral, al doctor Diego Jiménez, para resolver ese tema. Si mañana resuelve este planteamiento que hicimos, quiero decirles, mañana personalmente estaré afirmando este acuerdo. Si no, vamos a defender las primarias. Si es posible, en las calles del Caminos, porque es importante hacer respetar las primarias cerradas en bien de la democracia interna de cada partido. Fácilmente, cuando hay voluntad política, se aprueban las leyes velozmente. Cacho, pueden llamar a Congreso si quieren. Lo aprueban en una sesión de Congreso en cinco minutos, ¿no? Es cuestión de hacer el cálculo de cuántos votos hay. Que la cosa está de buen tamaño, ¿no? Y generé también una nota al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, exigiéndole, pidiéndole, solicitándole y exigiéndole una reunión de las bancadas, en el sentido de que este es un tema que no se puede pasar por alto y que se debe tratar a fondo. O sea, ya no con parches y con discursitos y entretenimiento. Acá se va a ver, pues, qué es lo que quiere Choquehuanca en realidad con el país. Y si obedece a su conciencia y obedece a su rol, a su función, o va a ser incumplimiento de funciones, dejando que la Asamblea Legislativa sea manoseada y cada día se deteriore más todo lo que es institucional, simplemente porque quiere favorecer a los intereses del presidente Arce Catacora, que quiere llegar a elecciones sin un control constitucional como corresponde, sino teniendo simplemente estos autoprorrogados que son realmente personas que ejecutan las órdenes que el gobierno les da. Por supuesto que no, y no puede ser un saludo a la bandera. Y aunque no hay credibilidad, él debería cuidar su credibilidad, lo poco que le queda, porque ya si no va a deteriorar totalmente su imagen. O sea, ya existen una serie de dudas por todo lo que han sido sus actuaciones y dudas que están fundamentadas. Y finalmente acá, o va a terminar con su imagen, él se está jugando también. Ya el último cartucho creo que le queda. Veremos qué pasa. Tenemos hasta fin de mes para saber qué va a pasar con esto. Lo que es un misterio es cómo se va a destrabar la elección judicial. Cacho, hay una confusión porque cualquiera va donde cualquier juez y ese juez dice, no se da la atribución de paralizar la actividad del legislativo. Es que esto no había ocurrido nunca, ni aquí ni en ninguna parte del mundo democrático. Que un juez, que un vocal decida que se paraliza la actividad del poder legislativo. Y lo hacen. Y como no cumplen, entonces te sanciono con multas, mandan la carta a los bancos, y los bancos congelan cuentas o descuentan las multas. Yo no puedo creer que esto esté ocurriendo. Parece una anécdota, ¿no? Pero es dramático, porque así han paralizado las elecciones judiciales. Y hemos decidido que no vamos a dejarnos amedrentar por una supuesta amenaza de que nos van a descontar 5 mil bolivianos días por hacer nuestro trabajo. Nosotros hemos decidido, después de una amplia reunión, que estamos dispuestos a que nos descuenten todo el sueldo, si es necesario o más, y a ir presos por cumplir nuestro trabajo de darle al pueblo boliviano nuevas autoridades judiciales. Que se vayan los actuales administradores de justicia, pero por la única vía que es legal, que es constitucional. Que es preseleccionado inicialmente por la Asamblea Legislativa, y posteriormente mediante elección popular administrada por el Tribunal Electoral. Vamos a pedir que todos los actuados se agrupen en Sucre. Que se revoquen inmediatamente las medidas desproporcionadas y hasta ilegales en las cuales han incurrido algunas salas constitucionales. Vamos a solicitar también que se dejen sin efecto esas medidas cautelares que paralizan el proceso eleccionario, a veces con intereses mezquinos. Esos aspectos vamos a tomarlos hoy mismo, y también aprovechamos la oportunidad para solicitar al Gilata Choquehuanca que inmediatamente convoque a una reunión de coordinación para garantizar al máximo nivel que lleguemos hasta el final en la preselección de las autoridades judiciales y envío de las listas al Tribunal Electoral. Se ha contabilizado, Amalia, 35 amparos, 35 recursos judiciales en contra del proceso de selección de candidatos. Y quien ha despertado del letargo, súbitamente, después de los acuerdos políticos e institucionales, es don David Choquehuanca, y que ayer, muy apurado, convocó a reunión para este lunes que viene a los presidentes de las cámaras, jefes de bancada, para intentar destrabar este tema del proceso de selección de candidatos. Caramba, súbitamente ha tenido una agilidad y mandó las cartas a convocatoria, dijo el lunes nos vemos, y nada raro que él ahora es el que maneja la reunión, porque su habitual manera de encarar las reuniones es que llama, está ahí, no se sabe si está escuchando, no está escuchando, se para y se va. ¿Cómo será su actitud en esta nueva reunión? Entonces, está conectada una con la otra, o sea, la primaria, en la ley ya está, en la asamblea, las elecciones las quieren destrabar, veremos si eso, de alguna manera, da resultado, porque hay un tema, un detalle, Amar, que ayer lo dijo Jerjes Mercado, jefe de bancada del MAS, que no hay que olvidar que se está incumpliendo lo que manda la Constitución en relación a la cantidad de mujeres postulantes a cargos de magistrados y de indígenas. Eso persiste, dijo, eso no lo logramos solucionar, pese a que el narcismo dice que repitió muchas veces que se tiene un poco más de tiempo en la convocatoria, porque había que garantizar más cantidad de postulantes mujeres e indígenas, eso no ocurrió, y entonces ese tema persiste, dijo, y entonces ojo con eso, porque nos puede traer problemas. Claro, ante el hecho, ante la inevitabilidad de esas elecciones, lo que va a hacer Arce es tratar de meter la mayor cantidad de su gente entre los candidatos, y hará campaña y no sé si fraude para que esos candidatos hagan, pero por lo menos esos candidatos ya no serán solo de una fracción, como las dos anteriores, que eran todos evistas, ahora habrán arcistas y evistas, y tal vez uno que otro propuesto por la oposición. Bueno, en todo caso, esa es la ley y es mejor que los actuales prorrogados. Ahí vamos. Hay un acuerdo político, todos estábamos de acuerdo, esperemos que los jefes políticos también bajen en línea sobre esos acuerdos, para que el Parlamento Nacional trate lo más pronto posible, y así no perdamos tiempo. Día que pase, día que se van cortando los tiempos. Mire que hay que organizar el tema de las elecciones judiciales, no es fácil. Después de las judiciales, viene la convocatoria de elecciones nacionales, que es en abril, pero previo a eso, antes de convocar, tenemos que saber los resultados del censo, y ahí vamos a tener que volver a juntarnos los partidos con el Tribunal Electoral para ver esos resultados, y ver cómo va a ser, cómo se va a distribuir los escaños. Eso también es otro de los temas que están pendientes. Así que yo creo que hay cuatro tareas rápidas que trabajar, pero mientras más se atrase, vamos a darle más problemas al Tribunal, porque ellos necesitan tener tiempo, nos han dicho muy claro, y necesitan tener la logística, los recursos económicos disponibles, lo más rápido posible para poder avanzar. Así que esperemos que el Parlamento avance rápido y haga el tratamiento de esta ley para que podamos nosotros estar ya avanzando en los otros temas que son también de prioridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!